No me vengo al lado, si no regalas y vuelo Aquí estamos ahora, sin un grito Si veo yo que me estoy en el beso No me pierdas, no me pierdas Y yo no sé, no sé, no sé Y yo no sé, no sé Y que estaremos Y yo no sé, no sé, no sé Y yo no sé, no sé Y yo no sé, no sé Y yo no sé Y yo no sé Porque quedo turqu拉inar Y yo me quiero Por el original ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!